Producciones Michael Silla presenta un nuevo video dedicado a todos ustedes Gracias por ver el video Hola a todos, en especial a mis amigos, colegas, camaradas, suscriptores y demás Hoy les vengo a dar una mala noticia, ya no haré más videos Ups, quiero decir que ya no haré videos temporalmente Así como lo escucharon, solo es temporal No crean que ya no quiero hacer nada, que ya me dio flojera y muchos etc No la causa es por la obligación de la escuela Tengo que hacer mi servicio social Y la verdad no se como va a estar mi horario, entrada y salida O cuando saldré después de trabajar Bueno el caso es que estaré atento a todos ustedes Pero no se preocupen Yo seguiré haciendo la serie y otros proyectos en mente Y trataré de hacer los videos lo más rápido posible No quiero que se olviden de mi Tampoco quiero que me quiten de sus amigos ni que se quiten de mi canal Solo es temporal, no quiero malos entendidos Solo me ausentaré Eso es todo Y espero que puedan entenderme Yo no lo quiero hacer pero ya ven es por la escuela Así que ya ni modo Me tendré que aguantar todo Pero solo quiero decirles que los aprecio mucho sin ustedes No podría continuar con este trabajo Y además de ser un loquendero Así que gracias a todos ustedes Este video va dedicados a todos ustedes Así que por favor no me borren de su lista de amigos y suscripciones Solo es temporal Pero ya verán se los voy a recompensar a todos ustedes Espero que puedan entenderme Bueno eso es todo Así que quiero mandar un saludo a los siguientes amigos Que en verdad aprecio mucho Así que ya lo saben Si encontraste tu nombre en esta tabla comenta o puntúa o hagan lo que quieran xd Si no fuiste mencionado házmelo saber Bueno fue un placer haber hecho este video Así que ya lo saben Nos vemos hasta la próxima parodia o video Se despide Michael Cilla ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.